Muy buenas tardes a todas, la verdad es que la revista Mutis se complace mucho en hacer este café editorial para conversar sobre el tema ciencia y mujer. Muchísimas gracias a todas, vienen de universidades diferentes y de también especialidades diferentes. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Alice Pataquiva, soy ingeniera química, trabajo en la Universidad Jorge Tadeo Luzoano y además pues soy editora en la parte de ingeniería de la revista Mutis, de la cual varias de ustedes son autoras, han sido autoras de algunos de nuestros números, las que no han sido entonces las invitamos especialmente a que participen en nuestra revista con alguna publicación. Es una revista que está categorizada en C y ustedes saben que pues hacer artículos no es fácil, editar una revista tampoco lo es, así que bueno, es bien interesante que realmente pudieran tener alguna publicación para nosotros, sería maravilloso. Nosotros tenemos precisamente el próximo número ahora en junio, así que todavía están en tiempo de darnos un artículo. Muy bien, así que pues no hablo más, la verdad es que para Mutis es un placer tenerlas aquí, el 44% de nuestros autores son mujeres, así que tenemos una equidad de género bastante interesante en la revista. Las dejo, con las dejo no, estamos en el tema ciencia y mujer, así que lo primero que vamos a hacer es una presentación, el nombre, cuál es la especialidad, de qué universidad estamos, listo, entonces empecemos por aquí. Eliana. ¿Sí se escucha? Mi nombre es Liliana Obregón, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, soy un poquito la colada aquí porque no sé si derechos se podría conocer como ciencia, pero en algunos casos todavía se reconoce como ciencia, quizás de las ciencias sociales, podríamos llamarlo, y pues he ejercido casi siempre como académica y por eso es mi papel aquí. Bueno, gracias Alex, mi nombre es Susana Fiorentino, yo soy inmunóloga, hice la maestría en Medellín, hice el doctorado en París, me quedé trabajando en París muchos años y allá nacieron mis hijas, entonces combiné la familia con la ciencia, en este momento trabajo en la Universidad Javeriana, soy la directora del grupo de inmunobiología y creamos una unidad de investigación en ciencias biomédicas que hace transferencias del conocimiento básico hacia los investigadores, a los hospitales, bueno, es algo muy nuevo, en mi laboratorio tengo básicamente mujeres, es un laboratorio que apenas está llenándose de hombres, sí, te agradezco la invitación y el tema me parece muy interesante. Gracias Susana, Ángela. Mi nombre es Ángela Camacho, soy profesora de la Universidad de los Andes, en este momento muy interesada en el tema ciencia y mujer y entonces con el apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales estamos tratando de organizar la Red Colombiana de Mujeres Científicas en la cual están todas ustedes invitadas. Perfecto, gracias. Tenemos el apoyo de la Academia y tenemos el apoyo de redes internacionales como es la Red Interamericana de Academia de Ciencias que tiene un capítulo Mujer en Ciencia y la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género que puede colaborarnos con invitadas extranjeras o así para algún evento. Entonces pues estoy aquí, muy agradecida porque tengo la oportunidad de invitarlas a todas y de empezar a colaborar y a trabajar en ese tema. Muchas gracias. Dale. Buenas tardes, mi nombre es Alba Ávila, yo soy profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, de formación, trabajo en Ciencia e Ingeniería, soy Física, tengo una maestría en Microelectrónica y un doctorado en Física, trabajo en el área de Nanotecnología y por varios años, a medida que han pasado varias generaciones de profesionales por mis salones de clases, siempre me ha preocupado las diferencias poblacionales que se presentan en el personal que estamos formando en las universidades. Posteriormente me preocupa que esas diferencias se permean a los entornos laborales y las universidades no estamos preparando a los profesionales con todas las capacidades y las inquietudes que deberían tener cuando van a salir y se van a enfrentar a que el género sí permea sus profesiones. Hemos organizado algunos eventos en la Universidad de los Andes en torno a Ciencia, Tecnología y Género, realizado talleres de empoderamiento y clases a los niños y a los jóvenes para que vean cómo el trabajar juntos desde la temprana edad puede beneficiar a proyectos e ideas más creativas y exitosas. Ahora vamos con las invitadas de la casa. Listo, bueno, mi nombre es Ginette Peñeros, yo soy ingeniera química de la Universidad Nacional, tengo una maestría y un doctorado en Ingeniería y soy profesora titular del programa de Ingeniería Química de la TADEO. Por alguna razón diría que mi vida siempre ha estado, tiene que ver con mujeres y ciencia, creo que desde muy niña tuve, digamos, la fortuna y la gran bendición de ser gemela, nací con mi hermana gemela desde la casa, que ha sido una relación de mujeres divina y una experiencia de vida maravillosa. Luego estudié en el colegio femenino, en mi casa fuimos solo mujeres, además, posteriormente ya empecé a estudiar en un ambiente mucho más duro, estudiar ingeniería en un ambiente un poco pesado, pero luego en el 2010 me gané un reconocimiento nacional para mujeres jóvenes científicas de UNESCO L'Oreal y claro, cuando uno tiene un reconocimiento, eso es uno ve hacia atrás todo lo que he hecho y realmente ha sido una vida como de mucho empuje, yo soy, nací en un pueblo pequeño en Boyacá y empieza uno a forjarse como una vida desde muy pequeñita cuando uno quiere ser científico y realmente es una vida que a mí me llena, me apasiona y definitivamente cada vez quisiera, como hacer más cosas alrededor de la ciencia y por esa misma razón creo que me motiva mucho impulsar a los jóvenes, un poco lo que comentabas tú, como desde los niños, mi hermana es educadora de niños y a veces yo voy al jardín infantil y tratamos de contarles un poquito, hacer pequeños experimentos que ellos empiezan a tener como esos pinitos como de la ciencia, yo creo que me he sentido un poco como con esa misión y en la universidad que soy profesora también, siempre me ha gustado hacer proyectos de grado, hacer mini proyectos de investigación, vamos a hacer, en la medida que uno puede con la rigurosidad que exige la investigación científica, pero siente uno la satisfacción que realmente uno hace de su trabajo y logra hacer que las niñas salgan y entonces están haciendo su maestría, están haciendo su doctorado, empiezan a contarles y entonces eso me genera como mucha satisfacción, así que Alice, mil gracias por la invitación, me encanta tenerlas a todas ustedes aquí, conocerlas y bueno. Vale, gracias Giné. Bueno, Patricia. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia Barragán, yo soy magíster en ciencias matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente estoy cursando el doctorado en modelado en política de gestión pública en la forjetaria de Bolusano, donde soy profesora del área de matemáticas, a mí el tema de ciencia y mujer me ha impactado personalmente, porque cuando yo me inscribía en matemáticas en el pregrado solamente éramos dos estudiantes, dos mujeres en el grupo con el que iniciamos en esa corte, cuando hice el magíster en algunos de los grupos yo era la única mujer y actualmente también soy la única mujer en el grupo, entonces de alguna manera siempre he estado impactada por eso, porque sí he sentido como una especie de responsabilidad de género, porque la competencia es fuerte, en esos cursos es fuerte y es implacable, ahora como profesora y también como mamá, pero yo soy mamá de un niño, no tengo niñas, también veo que eso es una cosa muy importante, la educación que uno pueda ofrecer como padre o como madre y como profesor, la imagen que uno proyecte, lo que diga, como impulse, como se refiere a las personas, entonces por eso para mí es muy interesante y me siento muy honrada en estar aquí Muchas gracias Patricia, muy bien, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, este café definitivamente tiene aroma de mujer, de mujer científica por supuesto, es interesante porque estamos las ciencias políticas, claro, que no hace parte por supuesto de nuestra revista, pero me parece de todas maneras un punto bastante válido y ya lo vamos a conversar con tus experiencias, con tus chicas por ejemplo, en Estados Unidos, pero hay ciencias básicas, ciencias naturales, están las matemáticas, está la física, la microbiología, la biología, está la ingeniería, tú eres un puente entre la física y la ingeniería, así que está también ese puente ahí presente. Bueno, de pronto ahora sí vamos a conversar sobre el tema de cómo nos vemos como mujeres haciendo ciencia en Colombia, ustedes qué creen, está difícil, está fácil, cuáles son los incentivos, se ven los incentivos, se está reteniendo, se está reteniendo el talento femenino en el país, se le incentiva o todo lo contrario, nos está tocando bastante difícil. Bueno, yo empiezo porque tal vez la demás experiencia acá, realmente sí, ha cambiado muchísimo, o sea, la situación en los últimos 30 años ha cambiado muchísimo, afortunadamente para bien, a ustedes les tienen un ambiente muy favorable comparado con el que nosotros tuvimos, pero realmente falta muchísimo, o sea, no es que ya alcanzamos todo, sino que hemos mejorado, o sea, tenemos que reconocer que ha mejorado, que la situación a la mujer ahora se le, por lo menos se habla del problema, por lo menos se trata de concientizar a los profesores, a los compañeros y a la gente que no es que ellos tengan interés en que haya una inequidad de género, sino que no se han dado cuenta, ellos no se dan cuenta, no son conscientes, entonces tal vez la primera cosa es concientizarlos a ellos que realmente el problema existe y una manera de concientizarlos es como haciéndoles ver las cosas. Yo leí en algún artículo que en Estados Unidos hicieron una encuesta muy interesante de seis universidades y como 150 profesores de diferentes universidades, y la encuesta consistía en que ellos escogieran un candidato para trabajar en el laboratorio y les ponían dos hojas de vida, Jennifer y John, y les hacían todas las preguntas, bueno, ¿cuánto les pagaría?, ¿cuál sería?, ¿usted estaría dispuesto a ser mentor de esta persona?, y el resultado al final es que ofrecían a Jennifer 3.700 y pico de dólares menos al año que a John y la mayoría prefería a John para el laboratorio, prefería que estuviera trabajando John en el laboratorio, teniendo el mismo currículo, entonces eso como que despierta el problema que existe, o sea, el problema sí existe, lo que pasa es que la gente no ha pensado en que existe, ¿sí? Entonces un poco yo creo que eso es lo que hemos visto ahora, que sí la gente ha pensado en el problema, que estamos, el problema no lo hemos solucionado, pero pues estamos en una situación un poco mejor que antes, ¿no? O sea, de todas maneras los números, por lo menos desde el punto de vista de estadísticas, están mejorando. ¿Pero la velocidad de todas maneras no es lo mejor? No, tenemos muchísimo trabajo, por eso precisamente quisiera que hablaran todas las que tienen algo que decir, que están más jóvenes y que están viviendo realmente el problema, porque yo digo, bueno, yo ya pasé por ahí y ahora lo que veo es que puedo colaborar porque ya sé los problemas que yo tuve y sé que existen. Yo quisiera aportar en varios aspectos y lo voy a llamar, son los aspectos de mi mano. Uno se llama visibilidad, se desconoce dónde están las científicas o las ingenieras o las profesionales en Colombia y es una de las razones por las cuales ahora hay iniciativas como el directorio de científicas que tiene la red de mujeres. Esa visibilidad viene de las mentorías, entonces se desconoce quiénes fueron las primeras mujeres que iniciaron trabajos en Colombia, porque muchas de ellas ya no están vinculadas a las universidades, fuimos incapaces de mantener recurso humano altamente calificado en Colombia que hoy por hoy pueda estar liderando grupos de investigación y eso lo digo soportado en cifras. Tenemos del Observatorio de Ciencia y Tecnología las cifras de los líderes de grupos de investigación en Colombia entre el 2003 y el 2012 y hablamos de grupos activos dirigidos por hombres, son cerca de 2.800 y grupos activos dirigidos por mujeres 1.300. Entonces, ahí hay una diferencia bastante grande. El otro son los integrantes de grupos de investigación, hablamos de al 2012, 42.300 hombres activos en investigación y hablamos de cerca de 33.000 mujeres. La pregunta también hay que hacer es la continuidad de estas mujeres en estos programas, no tenemos datos que estén constantemente actualizados, la documentación es muy precaria, me encantaría que hubieran más grupos de investigación que hagan de esto un eje central. El otro elemento es el reconocimiento y quiero hacer énfasis a una convocatoria que hizo Conciencias para escoger 20 científicos eméritos que comenzaron su carrera hace medio siglo, que tuvieran en promedio al menos 65 años y 20 años de actividad académica. Eso fue muy interesante porque en el caso de una de mis carreras física, las primeras profesoras llegaron a los Andes en 1982 y la primera física se graduó en 1990. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas de las mujeres en otras carreras si tuvieran doctorados nacionales podrían aplicar? Y esa es una de las razones que cuando vemos las fotografías a quienes se les entrega el premio de vida y obra o quienes fueron los científicos postulados al premio de vida y obra de investigadores, pues hay muy poca representación. Esa representación tiene un impacto muy grande porque eso se llaman roles. Entonces las mujeres hoy nos desempeñamos en carreras y voy a nombrar mi radiografía. En el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes son 111 profesores y 23 profesoras. Entonces hablamos de una diferencia poblacional bastante grande. Yo sí creo que los programas de mentoría y de roles cuando vemos otras mujeres en cargos tienen un efecto en estas poblaciones juveniles. El otro diferencial está, y lo tengo aquí también, en el número que tenemos poblacional en términos de mujeres y hombres en doctorado, maestría, especialización, universitario, tecnólogo y técnica profesional. Y en todas las cifras son diferenciales en Colombia al día de hoy. Esas cifras diferenciales han tenido una consecuencia en los salarios. Entonces hoy hablamos en Colombia de iniciativas como Girls in Tech, que ha organizado varias mesas de trabajo en el que hay una diversidad y hay una disciplinaridad. Y los resultados fueron que en Colombia se tienen salarios diferenciales entre un 25 a un 40%, especialmente más alto cuando son cargos muy decisivos o cargos de mucho poder o cargos de liderazgo. Entonces eso pues a uno lo alerta porque como docente yo estoy formando personal que quiero que sea tratado en condiciones igualitarias o justas. Entonces a mí sí me preocupa que yo hoy gradúe 20 estudiantes, 4 de ellas que sean mujeres y que nunca se les haya dicho en su carrera o se les haya mostrado estos números. Para mí es claro que la ciencia y la tecnología desde la formación de universidades debe tener cursos de género o charlas de género que les incluyan a los profesionales el entorno en el cual se van a desempeñar. De ahí para allá pues vienen otras consecuencias a que tengamos pensiones diferenciales, que tengamos beneficios diferenciales. Eso en ese entorno. Y también quisiera mencionar hay otro entorno que es la familia. Algunas veces no se tiene el apoyo para que las mujeres estén en programas de ciencia y tecnología y muchas de estas mujeres que hoy están en esos programas y que han sido como tú, transgresoras, pues también son cabezas de familia con diversas familias. Eso no lo entiende el entorno académico. Que hablo de mujeres que son las que se encargan de cuidar a sus padres, de mujeres que son viudas, de mujeres que son divorciadas y eso determina su distribución de tiempo. En ese entorno pues voy a decir que el hecho que yo esté sentada acá han sido muchas generaciones de mujeres transgresoras incluidas mis abuelas. Entonces mis abuelas se dedicaron a cuidar bastante un núcleo familiar y hoy por hoy veo a mis abuelas sin un entorno de derechos en el cual la labor de cuidadora haya sido reconocida. Entonces en ese entorno de, como les digo, son varios factores que quisiera mencionar. En términos de las jóvenes veo muchas de las egresadas en una decisión entre familia y carrera que no debería existir. O sea, que algunas decidan que la familia es más alto en su negociación de vida que carrera o viceversa o que la quiera considerar igual. No debería ser una preocupación para ningún profesional si se generan familias que se apoyen en términos de los dos componentes de la familia. Entonces ahí menciono varios de los elementos y el último que quiero enfatizar es que es necesario que sean niños, trabajen niños y niñas y todas las diversidades que existan. No generar desbalances en trabajos en grupos o en la forma en que ellos ven sus docentes, en la forma en que vemos líderes. En la Universidad de Los Andes no hemos tenido rectores, en la academia no han habido directores de la academia. Entonces eso es una invitación a que todos los que nos estén escuchando pues generemos otros programas o tengamos líderes que se lancen a esas posiciones. Yo iba a decir una cosa y después me quedé pensando en los comentarios que están dando y me pareció que un tema que de pronto es digamos un poco más global que la diferencia de género es el problema que tiene el país con el desconocimiento de la ciencia. Un país que no habla de ciencia es un país que indudablemente pues no va a colocar a la mujer como científica en ninguna parte. Eso no es secundario, es terciario. Y entonces lo estaba viendo desde mi caso personal. Yo hasta hace poco, y lo comentaba en la academia hace poquito, nunca había sentido discriminación de género porque me casé con un hombre absolutamente maravilloso e inteligente. inteligente y bien educado, absolutamente respetuoso de los géneros. Y entonces cuando yo me gané la beca para irme a Francia, él dijo pues o sea vámonos, yo me voy contigo. No, yo me gané la beca para irme a cualquier parte del mundo y él me dijo el único sitio es Francia. Entonces pues hicimos el primer... ¿Comprometimos? Sí, nos comprometimos, nos acordamos. Allá me tocó devolverme y entonces él ya había montado su empresa, tenía la casa, la familia, dos hijos, o sea crecimos como familia allá y yo como científica y nos devolvimos y entonces él se devolvió. Fue el segundo compromiso pero en la segunda vía. Y eso nunca fue visto en forma discriminatoria en ninguna parte. Es más, en Francia mis compañeras de doctorado eran todas mujeres. Todas tenían familia, hijas, hacíamos comida, salíamos a comer, publicábamos. Era una vida normal. Cuando me devolví a Colombia yo creo que a todas les ha pasado. Yo comencé a ver que para las mujeres colombianas la ciencia era una cosa impresionante. Es decir, uno no se puede arreglar porque es científico. ¿Sí? Ir a la peluquería es un horror. Sí. Y hacer comida uno nunca tiene tiempo porque tiene que estar corriendo. Allá no. Y afuera no porque es que se conjuga perfectamente la vida de la mujer con la ciencia. Sí. Es decir, que si uno viene al origen es un problema de educación de los pueblos. Sí. Las discriminaciones siempre existirán. Pero si uno se devuelve, por ejemplo, a la época de la liberación francesa, la peor carga que se pudo cargar la mujer francesa fue la liberación de la mujer. A mí me fascinan los hombres que abren la puerta y que lo invitan a uno a comer. Y que le dicen a veces por teléfono, mi amor, yo no soy como tú. Yo no puedo hacer dos cosas al tiempo. Entonces, voy a terminar esto y después hago lo otro. Es decir, las diferencias de género existen. No justifican que a las mujeres les paguen diferente que a los hombres. No puede ser. Pero yo creo que sí nos lleva de pronto a otra discusión. Y es que hay a aceptar esas diferencias y a poderlas manejar desde el punto de vista social. Yo no veo a mis hijas cuidadas por mi marido. Me gustaría, pero no es capaz. Yo adoro a los hombres, pero reconozco sus limitaciones. Así como ellos pueden reconocer de pronto que nosotros no podemos cargar la basura. Entonces, las diferencias de género existen. Pero la ciencia en sí misma está para los dos sexos. Tendría muchas cosas más para decir. También, gracias Patricia. Yo quisiera referirme como a dos aspectos. A mí me parece que las diferencias de sexo son importantes también. O sea, a mí me gusta que haya diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero eso tienen también sus problemas. Una cosa que, digamos, que actualmente he estado enfrentando es tratar de llevar las dos cosas al tiempo. El de ser madre y el de tratar de trabajar en ciencia. Porque es muy difícil tratar de hacer las dos cosas. Y yo soy madre, lo quiero hacer y lo quiero hacer bien. Entonces, como tratar de ser científica y también hacerlo bien. Eso es difícil. Es como la primera cosa. Y la segunda cosa que quisiera mencionar es que yo creo que el problema de las mujeres en las matemáticas, particularmente en mi interés, no es solamente a nivel de la ciencia ya completa, como doctoras en matemáticas, sino eso es un problema muy complicado desde la niñez. Estaba tratando de estudiar las cifras de los resultados de PISA en 2009. Y bueno, en América Latina seguramente no nos fue muy bien en los exámenes, pero particularmente a las mujeres o a las niñas les fue bastante mal respecto a los muchachos. Si usted lee los resultados de CERCE también puede percibir exactamente lo mismo. Entonces, ve que el problema también está desde la escuela primaria. Consultando las estadísticas en el módulo de estadísticas que tiene el SNIES, que es el sistema que tiene el Ministerio de Educación Nacional para las instituciones de educación superior, también puede observar, por ejemplo, que la proporción de hombres que entran al doctorado o a los doctorados en matemáticas en Colombia es más alta que las de mujeres. Si usted filtra por los graduados, no hay ninguna graduada. No hay ninguna graduada. Mujeres que han hecho doctorados en matemáticas, sí, pero fuera. Pero por lo menos no están reportadas o no están reportadas o no existen. O no existen. ¿Eso significa que las que entran terminan por desertar? ¿Las pocas que entran? No, ahí digamos que no es específico, pero o no están reportadas o ellas no se han graduado. Doctora es más difícil, claro. Actualmente hay una colega muy, muy dedicada, muy inteligente, es profesora, es colega nuestra allá en la Tadeo. Ella está ya terminando su tesis doctoral en el doctorado en matemáticas en la Universidad Nacional. Pero la ausencia de estadísticas parece que no hay. Entonces, digamos que en todos los ámbitos o en todos los niveles educativos puede ver, sí, el rezago que tenemos frente a los hombres. ¿Carolina? Liliana. Liliana, perdón, es que Carolina es tu hermana. Bueno, quería volver al tema de los modelos, que los roles, que me parecen muy importantes y para mí ha sido determinante las personas y no necesariamente mujeres, también hombres, que tenemos durante el proceso educativo y que nos alimentan, digamos, la posibilidad o que hay toda clase de posibilidades en nuestra vida. Entonces, en mi caso personal, yo viví los primeros siete años de pequeña en Estados Unidos porque mi papá se fue a aventurar ingeniero y en esa época viví en un tiempo allá. Y cuando regresamos a Colombia, yo no tenía como el filtro ni de género, ni de raza, ni de clase, como que yo no tenía esa idea. Y acá me di cuenta que había toda una cantidad de estratificaciones que a mí me dieron muy duro porque no las entendía. Y pues yo no las quería aceptar y con el tiempo no las acepté y de hecho cuando entré a la universidad, pues yo no tenía como la visión de que no podía hacer nada porque era mujer o de cualquier, digamos, de lo que yo quería hacer, sabía que lo podía hacer. Y tenía modelos como mi papá o como profesores. En esa época no había, en la Universidad de Los Andes, no había ningún profesor con doctorado. Creo que más adelante hubo una profesora durante mucho tiempo que era la única que tenía el doctorado y a ella la mandaban a todas las conferencias internacionales de todas las áreas porque no había más. Y era una profesora de literatura que ya murió desafortunadamente. Pero entonces al estar en la universidad tuve profesores que me dijeron, puedes hacer lo que quieras, o sea, escoge lo que quieras. Y yo siempre pensé, voy a hacer un doctorado, o sea, nunca, pero nunca tuve modelos de hombres o mujeres que tuvieran un doctorado. Entonces ahora por lo menos nuestros estudiantes, y en eso iba a hablar de que hemos avanzado, tienen no solo modelos de personas con doctorados y que se puede vivir de la ciencia o de la academia, se puede vivir hoy en día, sino que además tenemos la primera decana mujer que especializada en temas de género. ¡Qué bueno! La directora del doctorado es también especialista en temas de género. ¡Maravilloso! Ella y yo pues todas con doctorados de Harvard. Y entonces eso ha sido un modelo no solo para nuestros estudiantes, sino también hasta para los empleados administrativos, etc. Porque la decana, como mamá, como una persona muy educada, etc. ha sido consciente de todos los problemas que tienen las mujeres en todos los niveles administrativos, también como mamás. Y es muy flexible en esos temas, lo cual desafortunadamente la mayoría de los hombres todavía no lo son en Colombia. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué de mi doctorado y empecé a enseñar, empecé a enseñar en los Andes, me hicieron, y tenía una bebé de un mes, que ahora tiene 12 años y es gigante, pero tenía una bebé de un mes. Me pusieron todas las clases seguidas y tenía todo el tema de la lactancia. De la lactancia, claro. Perdí 5 kilos en la primera semana, casi me muero ese semestre. Todavía veo a los estudiantes de esa época y les pido disculpas porque fue un desastre. Pero eso no pasaría hoy en día. Entonces, en ese sentido, estamos mejorando. Creo que se puede hacer mucho más. Y hace poco hubo un estudio en la facultad y en la universidad sobre las proporciones de género, tanto en diferentes facultades como a nivel de profesores. Y hemos mejorado, yo creo que en los últimos 15 años, como en el, digamos, se han duplicado los números en todas las áreas. Pero todavía hay muchas diferencias, y sobre todo en las ciencias duras, digamos, todavía hay muchas diferencias significativas. Tenía una estadística por dar alguna que de 1.214 profesores de planta que hay en los Andes en este momento, 300 y pico tienen doctorado y postdoctorado, y de esos 300, 100 son mujeres. Entonces, sigue siendo una proporción muy pequeña, aunque, por ejemplo, la facultad de Derecho tiene la proporción más alta de doctorados en Colombia, pero todavía no estamos a nivel internacional, nos falta. Entonces, creo que la conclusión es que sí hemos mejorado, pero falta, y que los modelos son muy importantes, y que el tema de género en los puntos donde realmente somos diferentes, como el de la maternidad, apoyo, ahora podría hablar más tarde de la experiencia en Finlandia, que he tenido unos 3 años en Finlandia, en mi postdoctorado, y también una experiencia de MIT, que leí un informe de MIT, de cómo mejoraron todo el tema de la ciencia en los últimos 10 años en MIT, me parece que podría ser interesante. Qué importante, yo creo que sí vamos a volver a eso. Yo creo que, digamos, ustedes han tocado temas súper interesantes, y creo que representan mucho la realidad de las mujeres en el país, pero creo que, yo creo que definitivamente de los niños, desde pequeños a la juventud, tienen que tener esos modelos, o sea, creo que estamos en un mundo globalizado, tenemos que bien o mal también importar, no vamos a implementar el modelo, puede ser exactamente igual, pero yo creo que hay que darnos la pena de romper esos paradigmas, y que sean los niños y las niñas, desde muy pequeños, que sepan que realmente, cada uno tenemos, digamos, los hombres y las mujeres tienen competencias diferentes, pero complementarias, ¿cierto? Que es más fácil construir en equipo, que podemos hacer, pero todavía existe como que, bueno, es que ustedes, las mujeres, el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres, desde muy chiquitos, o sea, esa cosa de separar y en cambio de lograr fortalecer y unir, me parece que ha sido algo muy dañino en nuestro sistema y que todavía se ve y se da desde muy pequeños, tristemente, y digamos que hago un llamado porque ahí juega un papel muy importante las mujeres, y no necesariamente las mujeres científicas, sino realmente todas, porque, digamos, nosotros somos el ejemplo de educación, un poco lo que comentaba Sandra, creo que yo he podido interpretar un poco con mi experiencia, y es que tú tienes que ser una mujer ejemplar, y ejemplar en el aula de clase donde estás formando gente, es que es una responsabilidad altísima, ¿cierto? O sea, esos modelos que tú les des a esas personas, mira, créeme que si uno lo hace bien, eso va a permear, el problema es hacerlo bien, ¿cierto? Pero, y esos modelos, no solamente en el aula de clase, sino en la casa, ¿cierto? O sea, cómo estoy formando a mi hijo, yo, digamos que siempre he andado en un ambiente de muchas mujeres, los proyectos de investigación que he tenido la oportunidad de ejecutar, que han sido de conciencias del Ministerio de Agricultura, siempre las personas casualmente que contrato son mujeres, realmente como que no había caído muy en cuenta, sino cuando me gané este premio, yo miro atrás, ciertamente es que yo he estado siempre como que mujeres y mujeres y mujeres, pero hay que fortalecer como eso, ¿no? Ahora que tengo a Juan José, entonces me dice, bueno, ahora cómo es la educación de un niño, ¿no? A mí me sorprende cada día, pero de las cosas que le digo es mucho el respeto, ¿no? Es que somos diferentes, pero podemos complementarnos, mira, puedes hacer esto en equipo, sí, o sea, yo creo que el papel de la mujer en el cambio que tenemos que lograr en un país como el nuestro, pero en las siguientes generaciones el papel de la mujer es fundamental y esperemos, bueno, no sé cuántas generaciones tendrán que pasar para que esa equidad esté, ¿cierto? Y no tengamos eso de que van a ganar más los hombres que las mujeres y eso algún día desaparezca, pero creo que tenemos que poner nuestro granito de arena y en la academia es un papel súper importante. Yo quería decir algo a partir de lo que decía Ginette precisamente, en nuestro programa, en el programa de Ingeniería Química de la Tadeo, yo conté, somos cinco mujeres de siete. Vimos el paradigma. Sí, somos cinco mujeres de siete. Antes estamos buscando hombres para la próxima posición, sí, de profesor debe ser un hombre. Entonces, pero me lleva a preguntarme una cosa, en este momento, pues desafortunadamente no puede tener una persona que viniera, por ejemplo, a la nacional de una universidad pública, pero yo creo que tenemos más posibilidades desde las universidades privadas a tener un poco más de equidad de género que en las universidades públicas. Lo digo porque queriendo mucho a mi alma mater, en la nacional, en el programa de Ingeniería Química, hay una mujer y son 40 profesores. Y sigue así y yo no tuve, como dice Liliana, un patrón de decir, ve, una mujer puede ser exitosa, puede ser doctorada. Nunca lo tuve, nunca lo tuve. Todos mis profesores fueron hombres, uno tenía doctorado entre los 40 que había, ahora, por supuesto, ya casi son la mitad, sin embargo, no había una sola mujer. Entonces, yo sí me quedé con la idea de que eso es para hombres. Pero fíjate el modelo, en una profesión como si en Ingeniería Química, que se ha vuelto cada vez más equitativa. Sí. Inclusive, yo diría que casi que está entrando más proporción de mujeres al programa. Sí, sí. Pero fíjate el modelo, o sea, te estás formando en una profesión donde tu escuela son solo hombres. Es que eso pasa en varias de las carreras y pues yo sí creo que tiene un impacto. Entonces, por eso es que es necesario realizar estos eventos, los conversatorios. Quisiera mencionar que en el mes de marzo, para lo que es el mes de la mujer, nosotros realizamos 16 actividades en Pasto, Medellín, Bogotá, Tunja, y otros sitios que es difícil mantener el registro, un poco para visibilizar la mujer en otros aspectos, que fueran mujeres con familia, mujeres científicas solas, en toda la diversidad que se podría hacer. Pero también quisimos resaltar otro factor que hace que nuestro entorno sea común, y es que existen condiciones de acoso laboral y acoso sexual que generalmente no se mencionan entre las mujeres científicas. Debo decir que a través de todos estos eventos me encuentro con comunidades donde menciono, mire, es que a unas colegas en tal región las acosan sexualmente. No, eso no pasa aquí. Y entonces cuando me dicen eso no pasa aquí, yo les digo, ¿ustedes saben que es acoso sexual? O sea, ¿lo saben reconocer? La Universidad de Los Andes ha hecho un excelente trabajo a través del grupo de género y con el grupo de diseño en hacer conciencia entre estudiantes, entre administrativos y profesoras y profesores, tanto hombres como mujeres, que es acoso sexual, que no es permitido en un entorno de salón de clase. Y eso ha ayudado para que cuando hablamos de estos casos y los estudios, otras regiones digan, pues sí, sí tenemos acoso sexual y tenemos acoso laboral. En la ciencia se piensa que esas son condiciones individuales, pero resulta que a nivel nacional esto se repite y se repite. Y es muy triste que las mujeres que hayan vivido, porque hablo con profesoras senior y me dicen, es que eso me pasó a mí hace 20 años. Y la estudiante hoy me dice, eso me está pasando a mí y es la misma persona. Entonces estamos haciendo también nuestro trabajo en entornos laborales que no tienen manuales de acoso laboral. Hoy por hoy tenemos abusadores o abusadoras, voy a decir entre los dos, entre los dos sexos, géneros, pero no tenemos normas o reglamentaciones en las instituciones. Entonces es muy triste que uno tenga que reproducir esos entornos. Hace también difícil la labor, tanto de jóvenes como de profesoras senior ya como yo. Claro, pero mira que tú tocaste un tema que a mí me parece interesantísimo y que inclusive yo lo he podido percibir en los ambientes académicos y es como, digamos, los hombres como que entre ellos cubren ese tipo de cosas. ¿Ves? Eso es una cosa terrible. O sea, como que sí, o sea, el acoso mientras están hablando con mujeres es terrible. Si yo conozco a una persona, por decir, algún profesor que acose a un estudiante, no, yo no lo acepto. Pero se enteran de casos y son conocidos y entonces ahí no pasa nada. Entonces eso es una doble moral que definitivamente juega, no juega a favor de las mujeres, ¿no? O sea, a mí me causa también un poco de impacto ese tipo de cosas. Pues quisiera referirme particularmente, estuve pensando en esa misma situación, pero yo creo que afortunadamente la Tadeo en eso ha avanzado bastante. La universidad ha implementado la ley de acoso laboral. La Tadeo tiene su comité de convivencia laboral donde usted se puede ir, se puede presentar, atienden, citan a las personas que consideren necesario y lo resuelven. ¿Y hay casos en el que se conozca que se han tomado acciones? Porque puede ser que exista... Sí, señora. Sí. Sí, sí. No, bueno, yo quería cambiar un poquito del tema ayer respecto a lo que tú estabas comentando de cómo influenciar o cómo trabajar con los niños de una vez, con los niños pequeños. ¿Y por qué? Porque quiero invitarlos a que tenemos un evento en agosto en Medellín y el evento se llama Ciencia, Mujer y Emprendimiento. Y entonces tratamos desde el punto de vista mujer y ciencia y desde el punto de vista mujer y emprendimiento. Entonces, mujer y ciencia lo vamos a enfatizar desde el punto de vista de cómo los maestros de primaria influyen en las niñas y en los niños, influyen en la actitud que vayan a tomar ellos en la vida. Y sería interesante entonces un poco ver si podemos conseguir expertos que hayan trabajado en eso, o sea, que sean capaces de dar una conferencia magistral para maestros de primaria y les hagan caer en cuenta de los errores de los cuales ellos no son conscientes pero que están cometiendo y tienen una influencia para la vida entera de los niños y las niñas. Entonces, quería invitarlos a eso porque sería por un lado mujer y ciencia desde el punto de vista de educación primaria. Y el otro aspecto es mujer y emprendimiento que es también otro caso donde seguramente nosotros no tenemos tanta experiencia porque estamos todas en la universidad pero las mujeres que están en la empresa tienen mucho que contarnos y tienen mucho que decir y tienen los mismos problemas y tienen unas estadísticas muy parecidas. Entonces, en Medellín hay mucha empresa, en Medellín hay mucha experiencia y sería pues como el momento de hablar desde los dos puntos de vista. Entonces, también otra vez una invitación pero es una invitación a colaborar y a trabajar en algo ya muy concreto. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Gracias, Ángela. Ángela, ahora que tú hablas de que no tenemos experiencia en eso, yo tengo la fortuna de trabajar en un área que es innovadora y la idea de la universidad es que podamos montar la spin-off para producir los fitomedicamentos. Tenemos patentes aprobadas en Estados Unidos y en Colombia y otras patentes depositadas. Entonces, me he dado cuenta que el paso de la academia a la empresa realmente muestra la incapacidad del país para reconocer las diferencias de género. Es decir, la academia yo tal vez la he vivido como tú, no he sentido diferencias. La javeriana tiene más mujeres que hombres en cargos directivos. Yo no lo he sentido. Pero en este campo empresarial sí veo que el hombre se aprovecha de algo que es absolutamente desagradable y es que habla más duro. Como habla más duro y manotea más duro y pues nosotros no tenemos la característica de llegar a pelear a una reunión de estas porque nosotros discutimos con argumentos. Entonces, ahí las diferencias son bien marcadas. Adicionalmente, yo tengo empresa con mi marido. Soy socia de las empresas de mi marido. Él se va y yo quedo encargada. Y muchas veces ha querido que trabajemos juntos, pero es un desastre. Pero sí yo me encargo y tiene plena confianza en eso. Pero los pares con los cuales yo me enfrento a veces son pares que no reconocen las diferencias o que las reconocen para realmente discriminar a la mujer. Y ahí vuelvo a lo primero. Es que las empresas que tenemos, hay algunas que tienen que ver con personal que es menos educado que otras. Sí. Normalmente, una de las empresas en las que tratamos con campesinos y con gente realmente que elabora a ese nivel, ellos no reconocen la voz de la mujer como líder empresarial. Y no lo pueden aceptar. Él tiene que llegar y decirles a ustedes, le hace caso. Sí. En cambio, en las empresas, en donde el par de uno es un hombre profesional, educado en la comunicación es más fácil, pero yo diría que si en la academia es 50-50, en la parte empresarial es 25-75. Es decir, el hombre tiene que tomar la última decisión. Y tiene que hablar más duro. Entonces, ahí, yo no sé si la educación, yo no sé si en los colegios, yo sí creo que hay que hablarlo a todo nivel. Y hay que hablarlo políticamente, y hay que hablarlo en la televisión, y hay que hacer que las mujeres hablen y que los hombres hablen, para que ellos digan por qué reconocen esas diferencias y no tratan de mejorarlas. O sea, ¿qué les hace falta a ellos entender para darse cuenta que la mujer tiene otras características que son complementarias? Entonces, me pareció muy interesante que tú lo digas, porque de hecho sí existe. El académico que está pasando a la parte empresarial va a comenzar a vivir eso y vamos a tener un problema en lo que es la transferencia del conocimiento a la sociedad. Por eso Colombia está tan rezagada. Sí. Entonces, una cosita, precisamente hablando de ese tema, ¿será que los hombres como tal también están como, no sé, como mal en el sentido de que cuando ven a una mujer que es muy capaz, pero como el hecho de que es mujer, como hombre no puede decir que es buena, porque es que ¿qué dirán los otros hombres? Eso es una expresión de machismo, de machismo entre hombres. Yo creo que inclusive... Entonces, no van a decir que por supuesto es buena, porque es que ¿qué van a decir? Y eso lo veo reflejado realmente en muchos departamentos. Y finalmente, bueno, además quería hacer como un abrebocas al tema de Carolina, de Liliana. Es que la hermana se llama Carolina. Me trajo con Carolina. Liliana, entonces, haciéndole como un abrebocas al tema que nos va a contar Liliana, hemos tenido diferentes experiencias en Inglaterra, ¿cierto? En Alemania, en París, en España, en Finlandia, en Portugal, en Brasil. Entonces, hemos visto cómo es el tema y realmente está mucho mejor en otros países. Si hay personas... ¿No? ¿También? ¿Depende de la cultura? No. Muy bien. ¿También están mal? Maravilloso. Entonces, empezamos, Liliana. Bueno, y aquí me quería referir a un tema, volviendo al tema de la invisibilidad, que también creo que es un problema internacional, no solo acá, y es el tema de cómo se conforman grupos académicos, a veces paneles. No sé, a ustedes me imagino que les ha pasado que uno sabe que hay mujeres especialistas en el tema, pero los que hacen la conferencia conforman el panel con hombres y estoy segura que no es mala intención, es que son invisibles. Entonces, somos invisibles en muchas veces y eso todavía sucede. Y uno tiene que insistir, por favor, pongan... Hay muchas, hay mujeres, hay posibilidades de mujeres en este tema, por favor, pongan a alguien, porque no puede ser que todavía sigamos haciendo paneles. Y nuestra decana tiene una anécdota muy, pues, como significativa, de cuando regresó a Colombia con su doctorado, al principio, y fue a la primera conferencia, y la pusieron con un panel de tres hombres y ella era la única mujer, la única que tenía doctorado y a la única que llamaron por su primer nombre, Elena, y a los demás, todos los señores, doctor, doctor, doctor. Y eso, pues, es algo que todavía... Y eso pasa no solo aquí, o sea, pasa en... Cuando estuve tres años en Finlandia, en un postdoctorado, con mucha frecuencia, los invitados extranjeros casi siempre eran hombres y alemanes, no sé por qué coincidencia, pero tal vez por el inglés y por temas... Y pasa, y en este informe que leí de MIT, decían que las profesoras científicas en el área no volvían más a conferencias en Europa porque sentían que no había representación de género y estaban muy ofendidas por eso, o sea, que no creo que sea un tema solamente colombiano, y es aún más difícil en las ciencias duras, digamos, y en derecho también todavía existe ese tema de cómo... O sea, que podríamos decir que hasta en el primer mundo lo es. de cómo organizar grupos científicos, conferencias, etcétera, y ser consciente de poner... Y muchas mujeres tampoco las ponen, o sea, no ponemos a veces a las colegas, hay que pensar... No, definitivamente. Hay alguien acá, entonces... O sea, no hay ningún modelo de ningún país que digamos nos podemos coger de este, como para mejorar. No. Porque es que si necesitamos, pienso que... Yo pienso que desde el gobierno deben haber algunas... Sí, es muy interesante porque era para fortalecer en los últimos 10 años las áreas de ciencia en MIT y lograron doblar los números, pero aún todavía no estaban, como digamos el 9% de los profesores y lograron llegar al 18, 20%, pero con mucho esfuerzo y todo. y ellas decían que el problema y ahí lograron cargos directivos mujeres, pero decían que todavía habían problemas en el tema de la acción afirmativa y en que las mujeres se sentían que a veces digamos inseguras de su lugar ahí porque no sabían a veces será que me pusieron por la cuota de mujer o por lo menos a veces les hacían esa insinuación de que estaban ahí por cuota y no por sus capacidades. Entonces ahí hay un tema que es interesante pensarlo que si solamente la cuota, o sea, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? Exacto, exacto. Porque cuando la mujer se siente discriminada la inversa finalmente no actúa. Pero también hay algo que yo creo que es muy profundo dentro de la naturaleza femenina y masculina es que es la vivencia del poder. El poder vivido por los hombres es diferente al poder vivido por las mujeres. ¿Sí? Y yo creo que eso, si invitamos a un sociólogo acá nos va a dar una clase maravillosa. El poder marea y marea está relacionado con el nivel de testosterona. Pero con seguridad, yo no traje las cifras pero te las mando. Por favor. Te las mando. Porque aquellas cosas que generan placer en la mujer no son las mismas que generan placer en los hombres. ¿Sí? Entonces eso va un poco a cuánto estamos dispuestas a sacrificar para meternos en un mundo que es caótico, conflictivo y en el cual tenemos que pelear todos los días para reivindicar nuestra posición. Entonces de pronto ahí el reconocimiento vuelve otra vez al tema de lo que yo había hablado inicialmente. Es un tema social en el cual hay algunos valores que se tergiversan como el poder. Yo tengo el poder de ser el decano o el presidente de la empresa porque tengo poder sobre los demás y las mujeres somos mucho más más abiertas y más de servicio. Más de servicio. Definitivamente. Nosotras queremos que todo crezca. Más de poder. Más de servicio. Entonces el poder femenino con los estrógenos no combina mucho biológicamente. Yo que soy inmunóloga y llevo muchos años trabajando en eso he publicado mucho lo sé porque incluso el cáncer en los hombres cuando tú le pones estrógeno reacciona diferente. Las células tumorales cuando tú les pones una carga magnética proliferan en forma diferente y no proliferan de la misma forma las células tumorales de los hombres que las de las mujeres. Hasta en eso. Mira. Bueno. Voy a tomar esa idea para mencionar un trabajo que me parece muy relevante. Hay un trabajo que habla de las diferencias de género en ciencia pero dentro de un análisis bibliométrico y entonces se dieron cuenta que cuando van a mirar quiénes son los primeros autores que aparecen en publicaciones científicas quiénes son los segundos o en su defecto quiénes son los que aparecen de último si hay una diferencia también en género 70% de los primeros autores científicos son hombres y hay menos del 30% que son mujeres. Las mujeres aparecen en posiciones que no son necesariamente primera y segunda. también se hizo dentro de ese estudio el líder es de las publicaciones también se mira cuántos hombres y mujeres aparecen como autores como autores solos o solas y la diferencia también se tiene entre hombres y mujeres se miran cuáles son los papers que tienen colaboraciones internacionales y nacionales y siempre se ve que las mujeres sea como primer autor o último autor en colaboraciones nacionales o internacionales son mucho más bajas que los hombres entonces cuando miramos que a veces se dan y vuelvo a hacer esto el reconocimiento basado en estos indicadores pues tiene un efecto en ver que pocas mujeres tienen tantos premios como los hombres también lo vemos en esos reconocimientos de los premios no vuelo o en los mismos reconocimientos en lo que hay de ordenamientos profesorales porque la forma de evaluar pues también debe tener en cuenta esas condiciones profesionales de desarrollo de cada persona esto lo llamo lo llamo aquí a la mesa porque no tenemos este tipo de trabajos hechos en Colombia y son necesarios y la razón por la cual no quiero modelos es porque quiero invitar en que en vez de reproducir modelos tengamos investigadores e investigadoras que hagan este trabajo en Colombia en Colombia tenemos una precariedad de datos de indicadores el observatorio lo hace a nivel general pero no hay discriminación así por ejemplo por producción científica no hay por número de patentes no sabemos cuantas mujeres son las que llevan son líderes existen algunos proyectos que se han tratado de hacer en términos de TIC acerca de quienes son las mujeres que lideran pero en otras ramas no yo si creo que ese conocimiento es necesario porque eso debe ser parte de la educación de los jóvenes y de los niños y las niñas en las escuelas yo lamento no estoy siempre muy de acuerdo en que miremos como se hace allá y veamos como se hace acá porque nosotros tenemos unas condiciones sociales unas condiciones de 50 años de guerra en la cual la forma en la que todas somos científicas hoy quizás pasamos por los años 80 en que además el miedo era una de las variables para poder estudiar en qué universidad y en diferentes regiones eso permeó más entonces yo no puedo y siempre se lo digo a mis estudiantes yo no puedo pensar en que la ciencia y la tecnología es una parte y la historia del país es otra y la geografía en la que estamos es otra y el cambio climático es otro todo está conectado y todo se impacta y mi invitación en este conversatorio es que en alguno de los artículos de la revista alguna de las personas que nos esté escuchando decida tomar alguna de estas actividades y nos muestre los datos para mí serían muy útiles se haga eso como una investigación qué bueno cuéntame Elena no quería aportar un dato optimista y es que en la facultad de Derecho sí hace poco hicieron una una recolección de datos de este estilo y por ejemplo en la facultad son 39 profesores en total 25 son hombres y 14 son mujeres o sea de planta y de ese o sea el 36% de mujeres pero en las publicaciones que digamos en los últimos años se fueron 49 publicaciones 26 de esas publicaciones fueron hechas por hombres y 23 por mujeres por lo tanto que fue la proporción de mujeres publicando fue más alta entonces un dato local optimista un poco para aportar ahí y antes de desconectarme quisiera hacer la invitación de que no solamente sean hombres y mujeres sino toda la diversidad nosotros tenemos científicas líderes con su diversidad como es Brigitte Baptiste y tenemos otras que no son u otros que no son visibles porque también no están contados en estos números Colombia tiene una oportunidad de aprovechar esa biodiversidad en términos de disciplinas y en términos de género para hacer un reporte mucho más completo que de los que existen en otros países sí de hecho Brigitte fue invitada pero tenía un viaje precisamente tenía un viaje precisamente y no nos pudo acompañar bueno yo también quisiera otra vez aprovechar para hacer otra invitación que es lo siguiente oyendo albita del problema que hay de evaluación de que no se tiene en cuenta o no se se pasa por encima de que sean mujeres o sean hombres en publicaciones y cosas de ese estilo con ocasión del año internacional de la luz en la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales vamos a organizar pues un evento grande donde van a venir varios premios Nobel y va a ser un evento de toda una semana pero tenemos la ventaja de que uno de ellos viene con la esposa y la esposa es una antropóloga que ha trabajado mucho en esto de evaluación y de cómo evaluar y cuáles son los criterios de evaluación y qué parámetros se están tomando a nivel mundial y que está tomando las conciencias acá también entonces los invito y digo bueno es una cosa que estamos hablando es en junio el 16 de los días 16 y 17 de junio es el evento en Bogotá luego se van ellos a Medellín ¿en los Andes va a ser? va a ser en la Academia en la Nacional y en los Andes pero este evento entonces aprovechamos que viene la señora Aroch que es la esposa del premio Nobel Aroch y que es experta en evaluación para invitarla a hacer una conferencia sobre eso sobre lo que ella ha trabajado sobre evaluación y esa va a ser en la Tadeo Lozano vamos a hablar con la rectora la rectora ya está informada y está muy interesada en que se haga el evento en la Universidad Tadeo Lozano organizada pues por la Academia pero que tal vez nos interesa a todos hombres y mujeres definitivamente y la oportunidad de introducir estos temas de decir de ver si ella ha tenido en cuenta el género en las propuestas que hace y si no pues que caiga en cuenta de que eso es un detalle muy importante para poder tener datos de cómo estamos las mujeres en cosas tan básicas como cuántos autores hay en un artículo imagínate sí uy Ángela muchísimas gracias yo pues creo que con esta invitación y esta chiva pues ya hacemos aquí como una conclusión de este conversatorio primero que todo ha sido una delicia poderlas tener a todas juntas poder conversar sobre este tipo de tomas que quedo sabiendo de cifras quedo sabiendo de lugares de personas que están trabajando en este tema que como científica como profesora es muy importante para mí yo pienso que aquí la conclusión es que no estamos hablando de feminismo ni mucho menos simplemente estamos hablando de equidad de género porque lo que necesitamos es que haya más equidad de arriba para abajo de abajo para arriba como profesoras como científicas que necesitamos seguir avanzando en el tema que necesitamos seguir trabajando cada una en nuestro granito y poder ir como dispersando esperamos que no solamente nos vean muchos estadístas sino también muchas personas que están interesadas en ese tema estaremos muy pendientes de todas las invitaciones que nos han hecho y finalmente pues nada darles las gracias a que hay mucho que hacer mucho que regar en todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para lo que viene quería invitar a Claudia pero Claudia se nos perdió que es una estudiante de doctorado que quería saber precisamente cómo es su visión de lo que le viene porque aquí hay el antes el durante y el después exacto así que pues nada doctoras muchísimas gracias a todas muchísimas gracias por estar aquí ha sido un café maravilloso muchas gracias a todas hasta luego gracias a todos